Vamos a seguir amigos y vamos con esta noticia, atención, muy importante. La juez Polo se debate entre consultar a Europa si el terrorismo es anistiable o dejarlo en manos de Pumpido. Hombre, señora juez, en manos de Pumpido no deje nada. Porque ya sabemos, Pumpido es un sicario, es un comisario político y punto. Que algún día tendrá que pagar sus presuntos delitos de paralibaricación. Pero lógicamente sería muy importante que esto ya pasara a Europa para que se parara la amnistía de una vez por todas. Entiendo que es así, además no solamente con la malversación, que hay un debate abierto, como estamos comentando, tremendo. Sino que también hablamos de terrorismo porque hay que poner sobre la mesa un caso donde el juez García Castillo en la Unión Nacional ha sido muy valiente. Y ha estado unos años con esa instrucción y hablamos del tsunami democrático de Puigdemont. Y todos los altercados hubo en el aeropuerto del Prat hace unos años, donde además una persona perdió la vida. Se saltaron todos los controles, hubo un ataque brutal en ese aeropuerto. Y pretenden que eso también lo borremos de la historia, ¿no? Eso ha ocurrido y eso se llama terrorismo y está imputado Puigdemont. Y es que, bueno, si hay que llegar a Europa para que nos digan lo que ya sabemos, perfecto. Pero es que Europa no se puede tragar ese gol tampoco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!